En este primer año de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, las acciones del Banco Central de la República Dominicana han estado orientadas principalmente a mitigar el impacto del choque sin precedentes originado por la pandemia. En este sentido, se ha implementado el programa de estímulo monetario más amplio de la región y aproximadamente 5% del PIB para contribuir a la recuperación y resiliencia de la economía dominicana. En efecto, la tasa de política monetaria se ha mantenido en 3.0% anual, su mínimo histórico, luego de una reducción de 150 puntos básicos durante el año 2020. Asimismo, se puso a disposición de los intermediarios financieros un programa de provisión de liquidez de unos 215 mil millones, habiéndose canalizado 92 mil nuevos préstamos y refinanciamientos en condiciones más favorables. En adición, el Banco Central y la Junta Monetaria flexibilizaron las medidas de regulación financiera para facilitar el acceso al crédito de los hogares y de los sectores productivos, especialmente para las micro y pequeñas empresas. En efecto, los principales sectores que fueron beneficiados a través de las facilidades del Banco Central han sido Comercio y MIPIMES, con 91 mil 684 millones, Hogares, 32 mil 935 millones, Manufactura, 24 mil 281 millones, Construcción, 18 mil 776 millones y Exportación, 6 mil 821 millones, entre otros. Estas medidas han contribuido a la reducción de casi 400 puntos básicos de la tasa de interés activa de la banca múltiple y al dinamismo del crédito privado en moneda nacional, que se expande por encima de un 8.0% interanual a junio de 2021, muy superior al promedio de América Latina. Las condiciones monetarias favorables, junto a las medidas de apoyo del gobierno, han facilitado una recuperación más rápida de lo previsto, luego de una caída de menos 29.8% en abril de 2020, el punto más crítico de la pandemia. Durante el presente año, la reactivación económica se ha acelerado, registrándose un crecimiento acumulado de 13.3% en el primer semestre del 2021. Estos resultados positivos, junto a la recuperación mundial, los avances del plan de vacunación y la recuperación gradual del turismo permitirán que la economía alcance un crecimiento en torno a 10% durante el 2021. Por el lado de los precios, la inflación ha estado afectada por un fenómeno mundial de presiones transitorias debido a mayores precios internacionales de bienes primarios y aumentos en los costos de fletes. No obstante, en la medida que se han ido normalizando los precios internacionales de las materias primas, la inflación interanual ha comenzado a moderarse al pasar de 10.48% en junio a 9.32% en mayo. Hacia adelante, el sistema de pronósticos del Banco Central de la República Dominicana indica que la inflación continuaría disminuyendo en los próximos meses, convergiendo gradualmente a la meta de 4% más menos 1% durante el horizonte de política monetaria. en cuanto al sector externo se destaca el dinamismo de las remesas que acumulan 5.263 millones de dólares a junio de 2021, equivalente a un crecimiento interanual de 51.5%, las cuales, junto a la recuperación de las exportaciones, han compensado parcialmente el impacto de la pandemia sobre el turismo. Asimismo, como reflejo de la confianza en la estabilidad macroeconómica y en la política del gobierno, se ha mantenido elevada el flujo de inversión extranjera directa al país, que se ubicaría en torno a los 3.000 millones de dólares en 2021, cubriendo dos veces el déficit de cuenta corriente, estimado en 1.6% del producto para este año. El buen desempeño de las actividades generadoras de divisas ha facilitado el fortalecimiento de las reservas internacionales, que prácticamente se han duplicado en esta gestión de gobierno al pasar de 6.518 millones de dólares al 16 de agosto de 2020 a 12.612 millones de dólares al cierre de junio de 2021, superando el 14% del producto y los siete meses de importaciones por encima de las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Estos altos niveles de reservas y de los flujos de divisas, así como el rol activo del Banco Central para mantener la estabilidad del mercado cambiario, han contribuido a una disminución del tipo de cambio de 58.50 a mediados de agosto de 2020 hasta 57.14 al cierre de junio de 2021, registrándose una apreciación acumulada de 2.1% durante el primer semestre del año. Como pueden apreciar, desde el Banco Central hemos estado trabajando arduamente para contribuir a una recuperación rápida luego del choque adverso de la pandemia. Mantenemos una visión optimista de que vamos por el camino correcto sin dejar de lado las acciones necesarias para enfrentar los retos post-pandemia procurando en todo momento preservar la estabilidad de precios y por vía de consecuencia contribuir al crecimiento sostenido y el bienestar de los dominicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!